Así lo expresó este miércoles Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, Falco. Mira, continuando con el proceso, para que se esclarezca o se lleve al banquero de los acusados, los policías, asesinos, nosotros hemos determinado una actividad para el próximo miércoles 21 a las 10 de la mañana frente al palacio. De acuerdo a la época de cuaresma, vivimos el calvario que vivió Jesucristo con la injusticia y toda aquella situación que se daba. Y aquí tenemos un pilato que se llama Regi Vittorio y que ha estado negando y haciéndose cómplice, negando la justicia en muchos casos, específicamente de compañeros de la de Mila Antigua, y se ha hecho cómplice de los policías, asesinos y de todos esos crímenes que se cometen. En ese sentido, nosotros vamos a justificarnos en el 21 a las 10 de la mañana frente al palacio de justicia y esperamos que todo el pueblo participe. Y NTN, Robinson Polanyi.